cómo están mis amigos en la polarización por divisor de tensión que tenemos planteada aquí nos dicen que el voltaje de la base va a ser igual al voltaje de divisor vamos a comprobar esto en este laboratorio pero antes no se les olvide suscribirse apóyenme para yo seguir haciendo más vídeos de ellos vamos a simular el circuito hemos puesto un potenciómetro para ajustar el voltaje y así ajustar la polarización idealmente decimos que una polarización correcta debe ser la mitad de voltaje de la fuente tenemos 30 voltios y vamos a buscar que aquí entre el colector emisor haya 15 ajustémoslo bueno es un poquito difícil bien dejémoslo así y podemos observar que el voltaje base de base es 2.04 con ese voltaje se calcula la corriente de emisor que es igual al voltaje de base menos 0.7 sobre la resistencia de emisor y asumimos que la corriente de emisor es igual a la corriente del colector y vienen los demás cálculos que se hacen al respecto lo interesante aquí es ver si es cierto que el voltaje de base es igual al voltaje del divisor y no se tiene en cuenta la carga que le pone la base al divisor necesariamente va a variar pero la teoría dice que varía muy poco despreciable o sea no es un no es algo que afecte exageradamente al cálculo de la polarización para esa razón entonces para mirar eso vamos a desconectar la base de nuestro circuito vemos que el voltaje de base es 2.04 o el voltaje del divisor pues que hemos ajustado para una polarización óptima tenemos vamos a detener la simulación y voy a retirar el cable que conecta el divisor a la base lo he quitado y ahora vamos a ver cuánto es el voltaje del divisor bien estaba en 2.04 y ahora subió a 2.07 eso quiere decir que es verdad el efecto de carga que le pone la base al circuito es realmente mínimo y se puede considerar que el voltaje del divisor es el mismo voltaje de base y para efectos prácticos esa variación realmente va a ser mínima de tal manera que cuando conectamos nuestro circuito los cálculos van a ser muy aproximados a lo que hemos pretendido en nuestros valores de cálculo de esa manera obviamente es que la polarización por divisor de tensión es una polarización bastante estable la polarización por divisor de tensión no va a depender del beta del transistor y recordemos que el beta varía con la temperatura o sea que si el transistor se calienta y cambia el beta no va a cambiar la polarización del transistor por esa razón decimos que esta polarización es muy estable y se puede usar obviamente en el diseño de circuitos electrónicos muy bien no se les olvide por favor suscribirse en darle like y activar la campanita etcétera etcétera para que yo siga haciendo más vídeos de estos hasta luego